ZOMBI APOCALYPSE Muy buenas que hay people Estamos aquí como pueden ver en la pantalla de mi móvil Ya es como bastante tardecito Y ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo un vídeo desde la pantalla de mi móvil Bueno, en víspera de lo que vendría a ser todo este fin de año y tal Quería hacer lo que sería el último respondiendo comentarios del año Y decirles que en verano no haré esta clase de vídeos O sea, lo que vendría a ser, bueno, si son de otros países tal vez no sea verano Pero bueno, lo que es enero y febrero y marzo o no Creo que vean vídeos de este tipo respondiendo comentarios Más que nada porque no dispongo de tanto tiempo como en invierno Y otra cosita también es que hace un calor pero de la reverenda hostia Entonces no puedo grabar mucho porque el móvil se calienta, hace mucho calor Tengo el ventilador en toda la puta cara Espero que no haga mucho ruido, creo que no, creo que el móvil satura bastante bien Pero por las dudas, ¿no? Bueno, estamos acá y tenemos a Mechacarazu, ¿no? Súper chulo, ¿no? Van a decir que no, miren lo que es este wallpapers ahí Mechacarazu de bebé Y bueno, nada, poco más Vamos a ir derechito aquí a los comentarios de YouTube Y vamos a responder algunos ¿Y por qué decidí volver a hacer estos vídeos? Y había dicho que no los iba a hacer más Y bueno, es que he recibido varios comentarios que me parece que merecían, ¿no? Una respuesta Y aparte, yo sé que hay suscriptores que son de los más fieles Que sí se ven estos vídeos que les encantan Entonces bueno, lo hago un poquito por ellos también Mi forma de retribuir Yo sé que siempre piden que salude y es difícil O sea, lo que voy a empezar a hacer Es saludar sin la captura O sea, antes saludaba y ponía la captura, ¿no? O sea, el saludo Y eso lleva tiempo Ustedes, yo sé que para ustedes tal vez no sea mucho Y ustedes dicen, ay, no sé, te demora nada Pero sí, porque para mí es mucho más sencillo editar y subir el vídeo en bruto Sin cortes, sin nada Que tener que andar haciendo cortes Cada vez que pongo una captura o algo Como voy a poner en este vídeo, toca hacer un corte, ¿no? Entonces, o sea, no un corte aquí mientras estoy grabando Pero sí un corte en la edición Entonces eso me lleva tiempo Lo que voy a empezar a hacer es eso Directamente voy a anotarme, ¿no? En la libreta Que ya está súper saturada Ya no tiene dónde escribir la libreta Es más, ojo que está aquí No sé si la escuchan, pero está aquí Siempre está conmigo esta libreta, ¿no? Entonces voy a empezar a anotar aquí los saludos Y los diré nada más O sea, sí, como cuando empiece el vídeo Cuando termine los diré y poco más Así que bueno, sin más dilación Nos vamos a responder el primer comentario que tenemos No voy a responder mucho, voy a responder los que son de ayer Hoy y antes de ayer tal vez Hasta por ahí nomás Así que vamos a ver Tenemos un... Este... Me ha costado reunir los cupones Haz un nuevo vídeo, porfa No quiero desperdiciar mis cupones Y quiero saber si se puede hacer esto aún Eh... bueno Picskel Smith Te mando un saludito Y te digo que no Que la posibilidad de reiniciar el loot Eh... no, ya no se puede Así que... Como que estamos un poquito en la mierda Creo que... No es ese uno de los motivos por los cuales Dejé de jugar, obviamente Pero... Pero sí como que entra dentro del globo, ¿no? Eh... O sea, mi hermano empezó a jugar otra vez Y si él me dice por ahí Que hay algo que valga la pena Porque sinceramente A mí el juego me aburrió Y... Y aparte Como que estoy metido en otros juegos ahora Entonces yo qué sé Bueno, espero que eso responda a tu pregunta Vamos a quitar el comentario Tenemos... Eh... Fire King Game Nos dice ¿Sabes algo? Si Lord Mammoth saldrá por Camino de Secreto en el laberinto Eh... no El que sale por Camino de Secreto en el laberinto Es uno de los monstruos nuevos No sabría decirte ahora mismo Si me llego a acordar Te pegaré aquí una foto De... Del monstruo que va a salir en el laberinto Pero... Eh... Bueno, es ese No... Eh... Lord Mammoth no No sé por qué Saldría Lord Mammoth tampoco No... No creo Eh... Así que bueno Un saludito Fire... Firelekin Sola medio extraño Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Joel Funes Aparte Le quería dejar Sky Sí Eh... Sí bueno Es que en teoría Se tendría que poder volver a poner O sea Porque en la otra cuenta lo hice Y salió bien O sea No sé por qué en la mía Como que se descajetó Bueno Ambas son mías Pero en la cuenta grande Como que se descajetó Así que yo qué sé Una cagada Porque terminé gastando 20 gemas al pedo Eh... Así que bueno Joel te mando un saludito Felices Fiestas Eh... Rama nos pone 3 Buen video Que el culo del 3 debe ser el número de los comentarios Los van enumerando y todo Un saludito Rama Para vos Y ese perro gracioso Que está ahí El perro se está partiendo el jarro Eh... Tuve que haberle dado un like Me quedé corto Eh... Laun nos pone Buen video Así que le vamos a dar un like Y te vamos a dejar un saludito Ahí está Santiago Gómez Nos pone Hola Hola Hace 6 horas Le vamos a poner Oliwis Si así saludo Cuando estoy grabando Oliwis Eh... Luis Alfaro Primer comentario Saludos Y le vamos a devolver Sus saludos Eh... Saludos Un saludito Para Luis Alfaro También Eh... Sigue funcionando El truco del reinicio del loot Eh... Bueno Al otro sujeto Seguramente no vaya a ver este video Le tuve que haber puesto que no Pero Bueno A este si le ponemos Nope Saludos Un saludito también Para Cristian Youtube XX Alfalo Responde a un comentario Que dice Fernando Medina De alguna u otra forma Se darían cuenta No son pendejos Los de Social Point Porque Bueno Por pendejos Como Ah Esto se hace Hace 4 meses Vamos a darle un like Te dejamos un saludito Para Alfalobo Esto ya es viejísimo Saludos campeón Ya saben Al disimulo Nos mudamos Gerson se metió Nuestro equipo Así Como quien no quiere la cosa De repente me conecté Tení una solicitud De él Eh... Vamos a poner Saludillos Saludirijillos Un saludo Para Gerson Que ya vino Con todo Se metió Nuestro equipo Así que esperemos Que dure Eh... Hunter Cams Que pone acá Otra vez primero Y hay que ser pendejo Para poner Soy uno Soy primero O sea Más imaginación Poder Eh... Bueno No sé bien Cómo es que está Hilado Eso de los comentarios Esos comentarios Pero bueno Un saludo Para Hunter of Cook Eh... Un redicto Puedes hacer un video Ah Fabián Ya me había preguntado Esto Eh... Ya... Ya está Ya está subido Ya está subido Leía los comentarios Bueno ya creo que le había contestado O lo había leído Al menos Ah los había leído Hay varios que ya están leídos Porque estaba buscando Eh... El comentario En el que me decían Dónde quería que ponga El puto árbol Y no lo encontré Así que esperemos Encontrarlo ahora Eh... Graciela Graciela Tiene mucha actividad Aquí No suele poner varios comentarios Un saludito especial Para ti Graciela No sé por qué no estás En el grupo de Whatsapp Hay otra chica Que se llama Jazz Que aprovecho que ya no comenta Pero aprovecho para dejarle un saludo Eh... Que ella sí ve los videos No sé si esta clase de videos Pero al menos Lo de Monster Legend Lo ve Así que Podría centrar Es un ambiente lindo El de Monster Legend Eh... Los otros grupos Pues tal vez se van un poquito Más al carajo Con lo que hablamos y tal Pero justamente El de Monster Legend Está muy enfocado En Monster Legend Y no hablamos de otra cosa Que no sea eso Así que un saludito Para Graciela Pinky asado Dice Feliz todo de ser De cuando pedí hashtag Para Pinky Flash Eh... Así que Feliz Un saludito Vi tu comentario El bug de vuelta Y ya lo arreglaron Sí Un saludito Yo ya lo noté Eh... Parecía a mi mamá Dice Si serás cabrón Eh... Bueno Este es uno de los comentarios Que quería Porque este sujeto Se ve que se ha tomado El trabajo De comentarme Varios videos Con lo mismo ¿No? Entonces O sea como que Eh... Como que atientan un poco Contra la... No sé cómo explicarlo Como que atientan un poco ¿No? Hacia las personas Básicamente Porque como Prácticamente como que Me estás llamando Plagiador ¿No? Entonces Eh... Primero Primero Yo creo que Aproximadamente Un 70 U 80% De las intros Que vos vas a ver En YouTube Están hechas Con Pansoy Que es el programa Más fácil Y que mejor resultados Te da A la hora De hacer una intro Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Pansoy Lo que tiene Son varias plantillas ¿No? Entonces Tiene plantillas De... De lo que vendían A ser animaciones Tiene plantillas De colores Tiene plantillas De música Entonces ¿Qué pasa Con esas plantillas? Obviamente Tiene cientos De plantillas Pero paso A comentarte Que también Hay cientos De canales De YouTube O sea Que es muy fácil Que vos encuentres La misma intro O la misma plantilla La misma animación Eh... De lo que vendría A ser una intro En YouTube ¿Cuál es el tema Aquí? Con... Que ocurre Con este cross ¿No? Que no sé quién es La verdad O sea Recién fui a verlo Vi que subía Las de On Air Y... Y vi que tenía Bastantos suscriptores Que creció bastante Con Las de On Air No me explico cómo Porque por los videos Que pone Bueno no me pareció La verdad Que suba contenido Muy extravagante Pero bueno No importa Sin entrar en detalle Con ese tema Eh... Lamento decirte Que claramente Él tiene la misma intro Que yo Y no al revés ¿Por qué te digo esto? Porque me tomé el trabajo De revisar O sea de revisar De ver todos sus videos A que le di varias reproducciones De ver todos sus videos Hasta encontrar Porque al principio Obviamente Como todos No tenía intro Hasta encontrar El primer video Que él tenía Con la intro Y te estaré dejando Aquí una captura Del video Puedes ir a buscarlo tú Te lo dejo aquí Y como puedes ver También me tomé el trabajo De buscar en mis videos El primer video Que subí Con la intro Para que vos lo puedas ver Te lo dejo la captura aquí Y como puedes ver Yo hice O subí en todo caso Primero Esa intro ¿No? Está súper claro Y no solamente Puedo decirte Que el sujeto La copió Sino que O sea que la copió Porque podés cambiarle el color Y no había necesidad De que le pongas El mismo color O sea que claramente O sea Como que le diste a copiar Directamente No le cambiaste el nombre Y ya está ¿No? Porque bien podrías Haberle puesto otro color Pero bueno Espero que con esto Responda tu pregunta Sinceramente Y te digo que eso O sea Así como vemos Y se puede comprobar Que él la subió O la empezó a usar Luego que yo No significa Que me la haya copiado a mí De seguro Deben haber más intros De este tipo Dando vueltas por ahí Porque como te digo Es el programa Para hacer intros Es súper conocido Entonces pues Normal Así que bueno Juan Álvarez Te dejo otro saludito Y espero que esta explicación Te haya sido satisfactoria Acá nos comenta No lo vamos a leer Antoine Nos pone segundo Que creo que Si esos números Son todos de comentarios Así que Antoine Te dejo un saludito Santiago Gómez Nos vuelve a poner hola Pero como ya le contestamos En el anterior No le vamos a preguntar En este Graciela va a primera A tope Cris Simplemente pone Esto es una réplica A otro comentario ¿Qué onda? Si ya compré Para el cruce De Luca Libri Monkey Sí Y bueno Un saludito para Cris Que también veo Varios de los vídeos Este sujeto Que me puso Que necesitaba mi whatsapp Y que necesitaba ayuda Como lo puso En este vídeo Yo creo que debe Querer saber Si todavía funciona O algo Así que bueno DarkX de Youtube Te mando un saludito No le dejé mi número De teléfono Pero si le dejé la página Y ahí está el número De teléfono O sea que en realidad Eh bueno Youtube 100% real No fake Hizo un montón De comentarios Así que vamos a ver Eh Porque él estaba Con nosotros En la guerra Entonces Eh No wey El primero fue Pepillo Sí Ya lo vimos Eh Sí ya compré Bueno me alegra Que todos hayan Comprado Y estén listos Para ese cruce Eh Ah eso es lo del huevo Que acabo de borrar Ya lo vi Opa que tenemos aquí Un comentario De Nisha Mmm No le voy a responder A la cabrona No le voy a responder Porque se fugó del clan O sea La metimos al clan Para que se lleve gratis Los monstruos Y en la primera Apenas terminó el evento Reclamó los monstruos Y se fue corriendo O sea Fue como Como tómalo y corre Y se fue Así que no te mereces Una respuesta Sinceramente Eh Soltá los gatos Dice Raymiro 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 que siempre Que comparto algo Me pone cortado Con el spam Eh Así que un saludito Para Raymiro Ahí tenés Tenés tu saludillo Eh Si si tengo que saltar A los gatos Bueno ahora Es que en realidad Es difícil Porque la casa Es medianamente grande Entonces Si vos los dejas Como que hagan Lo que ellos quieren Adiestro y siniestra No como que terminan Haciendo desastres Por todos lados Así que un saludito Para Raymiro Ese es el motivo Por el cual Tengo desarrado A los gatos Santiago nos pone Eh Saludes Lo vamos a poner aquí Salud Dirijillos 8 meses En reaccionar a internet Es porque estoy subiendo Varios vídeos ¿No? Porque ya Voy a dejar los vídeos De aquí al 27 Programados Para que no tenga Que subirlos En la fiesta Y tal Eh Aquí que ponen Algo del primer comentario Sí Seguramente Como están Con los del primer comentario Eh Adriel Ortiz pone Segundo Bueno André Te manda un saludito Eh Jeremia Moyano Te manda un saludito También Eh Aquí Joel Que parece un vasto Conocedor De lo que vendría A ser Ninja Bodyguard Nos pone El especial Lo da evasión Eh Diciendo Busca No existen Yo Que tú Me pego Un descansito Eh Debería dar evasión Debería O sea Lo dice en la descripción Vamos Yo no No tengo la culpa De que en la descripción Diga algo Y luego no No lo haga ¿No? El ataque de evasión Al aliado No tiene turno extra Deberías haberte fijado En la wiki Sí Obviamente Yo me fijo en la wiki Antes de gozo Pero la wiki Cuando yo me fijé Porque te recuerdo Que yo mi libreta La escribo Cuando salen los monstruos Tal vez no debería ser eso Pero bueno Cuando salió Es lo que decía en la wiki Si lo escribí acá Es porque así estaba Entonces En más de una Review me he encontrado De sopetón Con que lo han cambiado Y yo no me enteré Eh Porque ya tenía Desde antes Los mejores ataques Escritos en la libreta Pero aún así La descripción del juego Decía eso Y si ya no te puedes Fiar de la descripción Del juego Pues ya no es culpa mía ¿No? Yo creo que en realidad Es culpa del juego Yo que sé Que el ataque especial Si daba turno extra A todo el equipo Esto es porque Seguramente lo fue comentando Mientras los iba viendo Y no vio que me retracté Al final Pero bueno Eh Aquí dice Si ahora Vaya el ataque No te da el efecto positivo Eso es raro Es como si los dos Fallaran Creo que Eh Si Pero en esa review Yo si le di el ataque Solo que tenía Eh Lo que vendría a ser Total A ver Claro no Si tenía total blind Falla ¿No? No Tenía total blind O tenía directamente Reducción de daño No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Como ya pasó tiempo Eh ¿Qué pone? Soltar los gatos Rosarina Ahora es que no sé Donde sé No soy de Rosario He ido varias veces Pero no No soy de Rosario Eh Me pasa lo mismo Es algo raro ¿Lo mismo de qué? A ver Dicta Eh Hacer lo mismo Pero me dieron el tercero Con una estrella Pero cuando voy a escribir La social point En el soporte Se me creyó el juego Lo intenté varias veces Desinstalé el juego Y lo volví a instalar Probé en otros celulares Y me pasa lo mismo Hoy Estás jodidísimo Y a Graciela encima Le pasa lo mismo Están en la mierda Porque eso ya es mucho A mi jamás me dio Jamás me dio Tanto problema el juego Eh Nueva remix Nos pone Graciela Me encantaría darte un corazoncito Es más Voy a dejar este comentario Fichado Y después le voy a dar un corazoncito Porque Lo vamos a poner aquí Porque es bastante participativa Y me encanta Me encanta que sean participativos Que me comenten Yo sé que Yo sé que no siempre respondo Pero Hunter me encanta Porque Hunter suele poner esto Que dice Zombie Apocalypse Tu 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 Es genial Es genial Que por cierto Me han dicho que por qué No cambio la intro Y es que no puedo cambiar la intro Yo cambio la intro Y se le suscriben todos Seguramente Porque hay muchísima gente Que incluso me lo pone, que vamos a ver si llegamos aquí a alguna parte de los comentarios que me ponen Me ponen así como que ven los vídeos solos por la intro, es como que su sinceridad está genial Pero bueno, Mr. LOL nos puso comentario, mando un saludito Gran vídeo nos pone Leandro Ticlea, así que vamos a darle un like Perfecto, un saludito para Leandro Rama pone, me encantan tus vídeos, no pares de verlos, aguanta Argentina Guacho, genial Genial, le voy a dar un like, ya me salí pero le voy a dar un like Perfecto, gracias, me encanta que te gusten, dice que te dieron las gemas Si Rafa, luego cuando lo leí bien, bueno este comentario ya no está Pero lo que él puso es eso, que claro las 25 gemas que me dieron, me las dieron para que adelante Lo que vendría a ser la subida de rango del monstruo ese, bueno de acá el vídeo Eh, el vídeo de eso, no, eres el favorito de SocialPay Ah, esto es, creo que esto es Las decoraciones a mi gusto quedaron mejor con los monstruos de agua Ah sí, que cambié las decoraciones y tal Un saludo para Carlos A mí no me dieron nada, dice Ulises Estás en la verga Ulises Un saludo para Ulises Eh, revivirlo donde le haga el 120 en el PvP, se lo merece Eh, sí Chris, es posible, es posible No lo he subido todavía Porque... Debería, debería ponerme a subirlo, tal vez lo ponga a subir ahora mismo Porque en realidad tampoco es que me haga falta Y yo que prefiero tener muchos monstruos a tener monstruos subidos de rango Tengo varios monstruos repetidos para subir de rango Pero de momento, como no me hacen falta Ni en las guerras, ni en PvP Me desempeño bastante bien con lo que tengo Pues prefiero que estén ahí generando oro Pero tal vez lo suba, lo voy a tener en cuenta Un saludito para Chris Eh, al 120, qué bueno bro Yo al 110 no más Bueno, bueno, pero no es tan malo No es tan malo la verdad Una revivir al 120 Vamos, siguen con la revivir Dictaniel pasó lo mismo Pero me dieron... Ah, esto ya lo había visto del sujeto que estaba en la mierda No, no sé, habría como ayudarte la verdad Porque yo la escribí de la forma en la que mostré en el vídeo Y todo me fue bien O sea que nunca me ha dado problemas Lo que sí me ha dado es que yo escribo Y en su puta vida me responden Pero... Fuera así de que se me crasé el juego Y esas cosas raras, pues no Eh... Dante dice Especial de opiniones y comentarios De los mejores monstruos y críticas a los Py2Win Sería un especial muy largo, eh Sería un... No, la idea de lo que vendría a ser un especial Era algo más sencillo Y ya tengo algo en mente Que por cierto Para los que hayan llegado hasta aquí Y hayan visto todo el vídeo Cuando lleguemos a dos mil... Eh... A dos mil personas aquí en el canal Eh... Subir una review especial Que estoy segurísimo que no se la esperan Eh... Fue una pequeña colaboración que me hicieron Así que... Segurísimamente... O sea, seguramente no se la esperan Así que... Aprovechen Si pueden Traten de... De compartir O sea, no de compartir Sino de decirle a la gente que... Que venga y siguna aquí al canal Así yo puedo subir esa review Eh... What the fuck Si tienes suerte Dice Graciela Pues sí, la verdad que sí A mí también me ha pasado Un servicio también para Dante No subirás más Eh... Estos juegos Es como el pedorro de Dragon City No sé cómo te gusta Y... Eh... Me gusta porque me gusta Es como que De los primeros juegos que empecé a jugar en Android Entonces como que estoy enganchado por ese tema Y aparte Es como uno de los cimientos de... Del canal Si bien Eh... Que los de Monster Legend Pero con los del Monster Legend Me hice la base del canal El canal incluso antes se llamaba diferente Por Monster Legend Eh... Me hice muchísimos amigos Y conocidos Que... La verdad que me... Estoy súper agradecido por eso Eh... Te mando un saludito Primera buena acción de Social Point Dice Dante Pues sí Jordi Gamer Nos pone saludos Así que Jordi Te mando un saludito Y te vamos a poner aquí También Salud... Dirijos Bueno hasta aquí ya vamos por 3 días Así que yo creo que ya Aprovechando el boom Nadie más comentó que es un crack como yo Hola saludos Eh... Vamos a ir guardando este A Luis ya le manda saludos Hola Arsenal Hace rato no te veía Arsenal O hace rato no leía los comentarios Una de dos Así que un saludito para Arsenal La review de Frostbite Y de Rondeleor Eh... Frostbite haré Tengo una review de Frostbite Pero está como en segundo plano Es como... O sea es como una review de un monstruo Y de Frostbite Entonces le haré una propiamente a Frostbite Ahora cuando lo suba de rango Así que quedate tranquilo Ok Y la de Rondeleor Como te digo Ya hay una de Rondeleor Que la compartí en el grupo de Whatsapp otra vez Eh... Y seguramente cuando lo suba al 120 Haga otra Para jabar un poquito del partner No eres un crack Nos pone Santiago Gómez Gracias Santiago Un saludito Ya te había mandado Pero otro Hola saludame Dice... Dice Brenda XT Así que le vamos a poner Saludada Un saludito para Brenda Que tiene una foto que dice Brenda Genial Eh... C... Deberato Te mando un saludito Eh... ¿Tienes el Monster Lab? Pues sí Porque no lo tendría José te mando un saludito Yo también me dirás tres vueltas Eh... A estos Sobre los de Irodeleor Y pues sí Escríbele O sea... Debería Debería le ponemos Deberían Porque si el evento funciona así Y no muchos lo saben Pues deberían empezar a... A escribir Para que SocialPoint se entere De que... De que... De que no está funcionando ¿No? El Icy te funcionó No funcionó Dice Brenda Bueno funcionó Los links están ahí Fíjate el otro El que estoy usando ahora Que es el que estoy usando ahora El que estoy usando ahora Es el... Lo que vendría a ser Creo que se llama Z Recuerden Me parece algo así Hay una review Que está en la descripción De todos los vídeos Así que lo vas a encontrar En la descripción de este también Eh... Ya irán todos a pedir células Daniel Un saludito para Daniel Y sí Obviamente Eh... Si debería rankearlo Bro Nos pone Francisco Lo que vendría a ser Irodeleor Así que sí Ya veo que hay varios comentarios Diciendo que tengo que rankearlo Así que vamos a darle Saludito para Francisco Nacho pone por Dios Claro De tantas células Que me dieron seguramente Un saludito para Nacho Santiago Nos pone Que es nuevo suscriptor Así que le vamos a poner Bienvenido Y le mandamos Otro saludito El tercer saludito Para Santiago Tiene que estar Más que satisfecho Eh... Dicta Probe lenguaje A él Que me había puesto Que por allá Probe lenguaje Estaría en otro vídeo Creo también Eh... Que está en el grupo De Whatsapp Y siempre habla Así que un saludito Para Division El mejor monstruo de agua Creo que se refiere Ikeander Eh... ¿Qué más tenemos? Eh... Sí, ya Esto es de cuando Me ganaron Es facilísimo Ganarle a este boya Y si, si tengo Esto es de cuando Graciela me ganó Genial Eh... Tengo una defensa Malísima Normal Es que si pongo Defensas buenas No me dejan usar Esos monstruos En la garra Entonces Campeón Menotas para la siguiente Carrera Voy juntando Gemas Gemas de nivel 86 Pues lo del nivel Da un poquito igual Porque como que no importa Si, si es el nivel Que tenga Así que si Mientras tenga Gemas Eh... Ya veré yo Cuantos espacios Queda y tal Eh... ¿Qué más? Ah, esto es lo de tu equipo Bien, te mando un saludito Deja en ella y vícate más Eso jamás va a pasar ¿Cómo no dejará en ella? En ella es con doble L Lo vamos a poner acá Cabrón Si hablas Hablas con ella En el grupo de Whatsapp Sabes que se escribe así En ella Ahí ¿Qué más tenemos? Freddy Yo Uy, tenés un renombre Pero te vamos a decir Freddy de cariño Freddy tomando un saludito Y aquí ponemos Saludado Bueno, lo escribe mal No importa Yo creo que se va a entender Yo creo que se va a entender Eh... Luis Alfaro un saludito Armando García por el tercero Un saludito Dicta.vnp Hace unos días Esta muchacha Se merece de corazones Voy a tener que entrar Hasta la aplicación Para darle corazones Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos avanzando Porque quiero llegar Hasta otro comentario Que me había llamado Mucho la atención Por fin otra guerra Espero que te hayan trolleado Sí, cabrón En todas las putas garras Me trollean Eh... Hola, si dejo Oh, esto es de las de OneR Y... No vas a ver este vídeo Seguramente Pero... Aunque termine los dos días Del bunker Pues sí Las gafetas de arriba No se reinician jamás Así que puedes dejar ahí Todo lo que quieras Acá está Ah, el señor Ricardo Hola Ricardo Ponce Tengo algo para decirte A ti también Dice Le copiaste el intro Al youtuber El chico Bueno, por poner el chica Pero creo yo Que se debe referir Se debe referir al chicha ¿No? Pero bueno Eh... Yo creo que sí Porque pone hola chicharrones Entonces Paso a decirte dos cosas ¿No? Eh... Una No tenemos la misma intro Estoy casi seguro Porque si no me equivoco Él tiene una intro De Clash Royale O tenía una intro De Clash Royale Cuando yo lo veía Porque ya no lo veo Eh... Y otra cosa Era esa De que yo empecé A subir las de Onel Antes que él Eh... Pero él tenía una base Muy grande De suscriptores Porque Clash Royale Entonces obviamente Como que se viralizó Un poquito más Eh... Por otro lado Decirte lo mismo Que dije en el comentario Anterior Que YouTube Es un plagio caminante O sea No hace que como antigo Es muy difícil Que encuentres algo Original en YouTube Y si no Ya que tú Conoces no claramente A este YouTuber Déjame dejarte un clip A ver si no te recuerda algo El próximo programa Amiguitos Y no olviden Supervitaminarse Y mineralizarse Y bueno Como verás Esa es una serie Muy vieja Esa es una serie Muy vieja Eh... Que se llama Super Ratón Puedes buscarla Y... Y vas a ver que... Que es así Que las cosas Que vos ves en YouTube Siempre son copiadas De otro lado La gente suele hacer eso Incluso inconscientemente Inconscientemente Tú dices algo Y cuando te quieres dar cuenta Eh... Lo escuchaste En otro lado Y de ahí lo dices Pero bueno Espero que eso Responda a tu Tu pregunta Eh... Hola ¿Me podés pasar tu número? ¿Todos quieren mi número, cabrones? Igual esto ya es viejo Así que... Eh... Bueno Esos épicos Para eclosionar Eh... No Lo que piden Son épicos Para cruzar No para eclosionar Para que lo tengas en cuenta La siguiente ¿Ves? Eh... Te mando un saludito Axel La pasa Una pregunta Sigue funcionando En la beta Nos pone Axel Caballero Y le ponemos Nope Esto ya no funciona más Saludos Un saludito Para Axel Caballero Eh... A ver Que nos dice Rafa Oh Necesitas informarte Más del juego Das información Que no es cierta Eso de que Cada cuatro vueltas Pelearán contra Los titanes Lo de los titanes En esta carrera Fue solo un spoiler De lo que será El nuevo evento De enero Y ahí será La invasión De los titanes Bueno Espero que haya sido Igual de agresivo Con todos los otros Youtubers Que dijeron Oh por Dios Hay una araña En la pared Eso no fue lo que Dijeron los Youtubers Pero Yo tengo Aracnofobia Y como que Voy a usar La fiel Libreta Que es multiuso Si voy a tratar de Toma ya Libreta Shuriken En toda tu puta cara Y después decían Que comerte Tres veces La serie de Naruto No servía de nada Dios Que puntería Que tengo Madre mía Tendría que ser Un ninja De libretas No sé como Habrá quedado La libreta Para todos aquellos Que todavía tienen fe De que la sortee Va de mal en peor Esa fe Escúchenme Antes de seguir Respondiendo A Maxter Voy a hacer un corte Porque el video Ya lleva casi media hora Y luego me va a tardar Un montón en meterlo En el editor Así que voy a hacer Un leve corte Y fue cortito El corte Entonces como te decía Espero que Antes de que me interrumpa Esa araña Asesina Enviada por el demonio A destruir todo mi ser Como te decía Espero que haya sido Igual de agresivo Con Con lo que sería El resto de los youtubers Que todos dijeron eso Así que Porque era lo que había dicho Social Point Entonces O sea A ver Uno se fía De lo que ellos dicen O sea No hay forma O sea No hay forma Todos se enteraron Cuando llegaron A las cuatro vueltas Y no Y no pasó nada Ahí es cuando Todos entraron Obviamente gente llegó Más rápido Y gente que llegó A la hora A la hora de la carrera Te digo porque En mi grupo de whatsapps Uno de los sujetos Nos dijo Pagamos todos los nodos Para llegar rápido A la vuelta cuatro Y no pasó nada Ahí yo me enteré Y obviamente no iba a ser Un video retractándome Si ya había hecho un video O sea Ustedes saben que A mi no me gusta Llenar de videos Es como que O sea Hago un video Y no me gusta subir Y no me gusta subir Más de dos o tres videos Al día O sea La del partner Como que no me va Así que bueno En fin Espero que eso responda A tu pregunta Aquí nos pone Cuando tendremos que pelear Contra los titanes Será un evento Otra vez Lo mismo Será la invasión De los titanes Y ahí es cuando Nos tendremos que enfrentar A los titanes Si vas a subir videos Amigos Debes informarte bien Bueno Yo creo que Soy un gran conocedor Del juego Pero si tu dices Que no Está bien Estás mal amigo La carrera es igual Que antes Y nadie peleará Con nadie Si ya nos dimos cuenta Porque todos la ganamos Así que Para cuando Las de Onar Nos pone el único Y el último Que siempre me preguntan Entonces le vamos a poner Le vamos a poner Coming Zoom Como para darle Un poco de fe Un saludito Para el único Y el último No sé la verdad Cuando Cuando subiré Dicta recoge la comida Para la carrera Esto fue de cuando Estábamos en carrera Soy nuevo suscriptor Makoto fan Y bueno Si no queda otra ¿Cuál es la aplicación Que usas Para marcar ¿Qué es eso? Que usas para marcar Creo que se debe referir A la escritura De pantalla Ay no puedo usarla acá Pensé que Pensé que tenía Habilitada la opción Pero no Es este editor Es el editor que uso El grabador de pantalla Que está puesto Ahora mismo En la descripción De los videos Es el que uso Aquí en esta parte Por ejemplo Donde dice Hugo Y está la barra De la batería ¿No? O sea el simbolito de la batería Ahí mismo hay un botón invisible Que yo ahora lo tengo desactivado Porque depende Lo que grabo Depende si lo uso o no Porque por ejemplo Mobile Legends No me deja comprar Si lo activo Y ese botón Tiene varias funciones Como parar la grabación Pausar la grabación Y activar el El pincelito para escribir ¿No? Entonces Esa aplicación Lo trae todo Espero que eso te responda Un saludito Para Chris Gamer Bueno Y ya todo esto ¿Por qué? Dice Porque este le robó Sus reglas a su ex líder No sabe liderar por sí solo Otro youtuber Tienen ambos equipos Para bajos y fuertes Y ellos compiten En los fuertes Y solo vigilan los bajos Pero este youtuber Busca fama por sí solo Ojalá pierdan Bueno No perdimos Naruto Campos No perdimos sinceramente Y No sé Yo no he tenido otro líder Y vamos Tal vez A ciertas personas No les caiga bien esto Pero es la realidad O sea Porque De hecho En unos comentarios De Facebook La otra vez Que no quise la verdad Meterme mucho Y bueno Ya que estamos Pues lo comento ahora Que En una parte Habían dicho Como que Diana Te enseñó mal O sea que Que lo que vendría a ser Morita Me enseñó mal Morita no fue mi líder O sea Si fue líder de la carrera Pero Es que yo antes Jugaba las carreras con ella Por el simple hecho De que me daba Total y entera pereza Hacer todo esto Solo Porque no tenía nadie Que me ayude Obviamente El clan en el que yo estaba antes Era de mi novia De mi ex novia Perdón Y ella No tenía ganas De hacer todo De esa tramoya Yo tampoco Y Ahora la verdad Que Como tengo A Soul Que actualmente Es como Mi mano derecha No La izquierda y la derecha Es como Mi ambas manos Y me ayudó un montón Entonces obviamente Es mucho más sencillo Y ahora si puedo hacerlo Conmigo mismo O sea por mis propios medios Y Lo estamos haciendo Y esas son reglas básicas No es que yo se las copie a ella Ni nada Que es más De hecho No es Sin algo No es con ánimo de ofender Ni nada Pero en la última carga Que yo jugué con ella Le dije Que tenía que saber Controlar mejor El puntaje Que no siempre Era necesario Dar tantas vueltas Al primer día Y a base de eso O sea Hacer que las misiones Seguen cada vez más difíciles Y que los Los integrantes Que tú tienes De nivel bajo No puedan conseguir la comida Nosotros nos centramos Dentro de ganarla O sea Ganar la carrera Era el objetivo principal Luego El objetivo secundario Era que todos Se lleven los 5 millones de comida Obviamente algunos Los que no se pudieron llevarlo Es porque no quisieron Sinceramente Porque nosotros Llegamos a 6 mil puntos Los líderes Y los colíderes Y no hicimos más Que los grupales Que los que te dicen 15 miembros y tal No hice más que los grupales Entonces Si vos Que no creo Pero O sea Te estoy hablando a vos Al que estaba en mi equipo Y no hiciste los 5 millones No te conseguiste los 5 millones De comida ¿Por qué no quisiste? Porque de hecho Cuando ya habíamos pasado Las 15 vueltas Se pagaron dos nodos Extra Que no había que pagar Los pagamos Para que los que no tenían puntos Puedan seguir haciendo misiones Y estábamos muy atentos A que los líderes de la tabla No sigan haciendo puntos Para que puedan hacer puntos Los de Los que se habían quedado atrás Entonces Eso Lo de Dayana no pasaba Si que pasaba al final Si que pasaba al final No te voy a decir que no Lo que hacía Morita Era que al final O sea cuando ya la carrera Se había decantado ¿No? Y Y quedaba la segunda mitad Cuando ya no podía echar a nadie Lo que ella hacía Era Directamente Negar a los A los que van en la lista Que no hagan puntos ¿No? Que de hecho Creo que en una ocasión Expulsó a uno Incluso Ella es bastante severa ¿No? Por eso me da miedo mucho Así como Como hablar de este tema Más allá de que me mando Los cicachos a mi casa Pero es bastante severa ¿No? Yo sinceramente Como te digo Creo que eso O sea las reglas Que yo puse O que pusimos Porque las hablamos Con los co-líderes Tampoco es que lo decidí yo solo Son reglas universales O sea Ser puntos O pagar un nodo Es como de toda la vida O sea Las carreras se ganan así Las carreras necesitas 15 personas Que sean activas Y nosotros las tenemos Y necesitas otras 15 personas que paguen ¿Entendés? ¿Por qué? Porque esas personas Que pagan Son las personas Que no pueden tener tiempo Para ser activas Y lo compensan pagando En la carrera Suele salir Un nodo épico Por vuelta A veces A veces no sale Nosotros nos hemos llevado Monstruos de carrera Con 20 gemas ¿Entendés? Y otras veces Hemos gastado 180 200 gemas O sea Es como que eso Es muy relativo Dependiendo a como Se van dando las vueltas Entonces Teniendo 15 personas Que paguen 15 personas Que están dispuestas A pagar Ya tenés cubiertas Las 15 vueltas Entonces como te digo Eso es como universal Pero bueno Naruto Campos Igual de todas formas Te mando un saludito Te digo que no perdimos ¿No? Y te digo que Youtuber va todo junto Y Que otra cosilla Había leído por ahí Que Que tenía un errorcillo Ah y después Lo de los otros No sé a que otros Youtubers Te referirás Pero nosotros también Tenemos un equipo Para abajo Solo que todavía Está como en proceso Ese equipo que dije Que iba a sortear Y al final no lo sortee Lo vamos a usar Como cantera Del clan Por así decirlo Donde vamos a poder Meter a todos los pollos Para que hagan Garras con pollos Y esa Y bueno Eso es como un pequeño Spoiler Que como no mucha gente Ve estos vídeos No es un spoiler Tan severo Porque no todos Van a entrar Pero es el plan Es el plan No se va a dar ahora Sinceramente Porque en verano Estamos todos ocupados Pero si es el plan Tratar de De hacer eso Y de que ustedes Puedan tener un equipo Para pollos Porque ya me O sea ya me han pedido Unirse sujetos De nivel 20 De nivel 30 Y me sabe mal No dejarlos unirse Porque Es que los van a hacer Vean Se los van a hacer Bosta en las guerras Entonces por ahí no da Pero bueno Ya veremos Como se van dando Esas cositas Y espero que esto haya Satisfacido O satisfecho Tu Super ahí Hostilidad Que tuviste Para con mi persona Yo porfa Soy del equipo Soy activo Bueno Orlando Estuviste en el equipo Igual Papá sos un crack Con el Lancelot Mejor subigo Mobile Legends Dice Ya no Ya como que no soy Tan Mailanzerot Ahora estoy A tope con Harley Así Pronto Pronto subiré Vídeos así Medianamente Diarios No no creo que sean Diarios Pero subiré Más vídeos De Mobile Legends Porque has dejado De subir las de Mirquito Rodríguez Ya lo he dicho En varios vídeos Porque me aburrió Me aburrió Y la verdad que Subir vídeos Por compromiso No es lo mío Así que Mirquito Te mando un saludito Wow Estos son muchos comentarios Directamente vamos a pasarle Y te vamos a mandar Un saludito Rodrigo Coco Suena mal Pero bueno Daniel un saludito Gracias por comentar Primero Y bueno Mi equipo ya va 6 vueltas Y no nos hemos Afrontado a los Titanes Bueno Perfecto Si ya Eso ya lo habíamos visto Mi equipo va 4 vueltas Va Va con Vechica Pero bueno A ver Aquí alguien Está hablando De ofender ¿Por qué no juegas mejor? Legal Bueno Esto también es uno De los motivos Por los cuales Dejé jugar O sos muy malo Para eso Ah bueno Lo dijo en general Menos mal Menos mal Porque yo soy el puto amo Crack de todos los juegos Pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Algo más que valga la pena Yo no encontré El comentario del árbol Que me dijo Dónde poner el árbol Pero bueno Si estás viendo este vídeo Volveme a comentar Dónde querés que ponga el árbol Para saber Aquí Bueno Estos ya son Tus vídeos son una mierda Dice Gabo Gracias A ver si no tarda mucho En abrirlo Gracias Un saludito para Gabo Aceves Xbrother Team Te mando un saludito What the fuck Este vídeo es antiguo Si Es antiguo Me desuscribo ¿Por qué no subes las de Onel? Bueno Y listo Y hasta aquí llegaremos Y vamos a ver Si hay algún comentario nuevo Porque avisé que venía Eh Lo subiste recién Si Así que bueno No No hay comentarios nuevos Así que creo que ya está todo hecho Así que bueno Ya van Espero que Haber Disipado todas sus dudas Con este tema Y bueno Y hacer este vídeo Vamos a ver si Esas personas que les gustan Estos vídeos Están satisfechas Que les gusta que yo interactúe con ustedes Y me gustaría interactuar mucho más con ustedes Así que vamos a ver si Si Pasamos las 100 vistas Mínimamente No Yo creo que seguiré haciendo estos vídeos Luego del verano Obviamente Así que bueno Ya vale No mucho más que decir Hasta aquí llegó este vídeo Ha sido súper largo Así que Para todos los demás Que no pude Pues les mando un saludo general No tan personalizado Pero un saludo general Y espero que el vídeo les haya servido Y que les haya gustado Así que un saludito Y sin más que decir Los dejo con el panda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!